¡Gracias! ¡Gracias! ¡Manolo! ¡Saludos a la cama! ¡Gracias! A poder ir a mi partida A mi partida Regreso a mi tierra perdida Que ya no reconocía Con la gente que me estima Y un cariño que me cuida No fui para otro lado, dejé mi tierra herida No fui todo cercano, volví con una espina Dámelo, 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 dámelo Chiquita Regreso a mi tierra querida No hay quien me dé la despedida Regreso con el alma herida A poner fin a mi partida Regreso a mi tierra perdida Que ya no reconocía Con la gente que me estima Y un cariño que me cuida No fui para otro lado, dejé mi tierra herida No fui todo cercano, volví con una espina Y un cariño que me cuida Y un cariño que me cuida Y un cariño que me cuida No fui todo cercano, volví con una espina Y un cariño que me cuida 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 Y un cariño que me cuida